Yo creo que esto es importante y agradecerle más que todo a los oficiantes. Gracias a todos los oficiantes que nos dieron la oportunidad de hacer esta gran presentación artística. Gracias, señor alcalde, por haber confiado en todo este personal de todo el gobierno municipal, porque aquí ha trabajado todo el gobierno municipal. Mi gratitud a todos los que han hecho posible que este evento se vea realizado en el Cantor. Bueno, yo creo que esto ha sido un éxito. El primer día un éxito, el segundo día un éxito, y por qué no decirlo el tercer día. Gracias, vuelvo a repetir, a todos los empleados municipales que nos han apoyado, que han estado en las buenas y en las malas con nosotros, y especialmente a usted, señor alcalde, por haber confiado en este humilde profesional. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer estuvimos haciendo un trabajo también estadístico en Machalilla, en Salango, en Las Tunas y en el propio Puerto López. El día de ayer ingresaron más de 4.500 carros al cantón Puerto López. Le calculo unos 60.000 turistas que vinieron el día de ayer. Hoy día rebasó las expectativas. Estamos hablando de 70.000, 80.000 turistas que están en el Cantón, Puerto López. Creo que ese fue un trabajo transversal y gracias también a todos ellos, a todas las instituciones externas que nos ayudaron en este carnaval. Mi gratitud. Después de este carnaval nosotros vamos a hacer una evaluación donde le vamos a agradecer a todas las instituciones por la ayuda brindada. Bueno, cuando se trabaja en forma mancomunada, institución pública como GAT y instituciones externas como la Marina, la Policía, la Cruz Roja, todas las instituciones, el hospital, bueno, todos, todos los que han trabajado con nosotros. Mi gratitud. A nombre del alcalde, don Miguel Plúa Murillo. Muchas gracias. 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 Gracias.